Cómo organizar los territorios, cómo ordenar los territorios, cómo distribuir las competencias entre la nación y el nivel subnacional y el nivel local. Usted bien sabe, como estudioso que ha sido de nuestra historia, que hemos venido en diversos procesos constitucionales, eliminando instituciones en la norma, pero estas siguen coexistiendo en la realidad. A nosotros, los colombianos, nos prometieron, cuando inventaron el sistema federal que rindió los destinos del país por varias décadas en el siglo XIX, que lo que habría sería unidad nacional y el cese de la guerra. Plantearon esta fórmula, contraria a la constitución del domingo, como la solución para los conflictos que ya eran múltiples. La guerra de los supremos y los estados que habían creado sus propios ejércitos, sus propias monedas, se enfrentaban entre sí. Y había una cierta anarquía. Sin embargo, estudiosos como Calmanovic han establecido que el periodo más próspero de las finanzas departamentales fueron el periodo en la época de los estados federales en el siglo XIX. Y lo cierto es que la constitución del 86 no conjuró la desintegración nacional. perdimos extensas partes del territorio nacional. La última de ellas fue con Perú, en la que desapareció prácticamente, aún en una guerra victoriosa para Colombia, todo lo que se denomina el traspecio mazón. Ahora, recientemente, hemos perdido de manera, con mucho respeto, torpe, en una negociación internacional, más de 70 mil kilómetros de mar nacional. Prácticamente los sanandresanos ahora están obligados a navegar alrededor de la isla porque si salen unos pocos kilómetros entran en aguas del vecino país de Nicaragua. De manera que no es cierto que esa constitución, ni siquiera la actual, conjuró la desintegración. Y las guerras menos. Ustedes lo saben, que la guerra de los mil días, que duró tres años, fue precisamente al término del siglo XIX, empezando el siglo XX. Perdimos Panamá en 1903. Entonces, aquella discusión de que el Estado centralista iba a garantizar la integración nacional, iba a lograr toda la guerra, fue una absoluta falacia. Y esto por qué lo digo y empiezo por aquí. Usted me perdona tomarme estos minutos. No es una pretensión académica. Es para simplemente partir de un... cuestionando un presupuesto. Y es que el centralismo es la mejor solución para gobernar un país. Pues no es así. Resulta que la mayoría de los países de más de un millón de kilómetros cuadrados, por ejemplo, en Latinoamérica, no son estados unitarios, sino estados federales. Argentina es un país federal. Brasil lo es. Y con la escasa excepción de Perú, que tiene una proporción similar a nosotros, pues usted ha visto las discusiones en Bolivia también por los temas de autonomía. México lo es. Por supuesto, lo es Estados Unidos, lo es Canadá, pero también lo es Rusia, pero también lo es la India, pero también lo es Australia. Y aún países pequeños, bien administrados, como Alemania o Érica, lo son países federales. Los países federales viven el 45% de la población actualmente. Señor presidente, usted es un estadista. Sabe usted que lo conozco hace muchos años y no soy de los hechos cepillos, pero usted se ha dedicado a estudiar los problemas del país. Y como poco presidente tiene las prioridades claras. Un presidente de un gobierno nacional, tiene que dedicarse a los asuntos de la macroeconomía para que crezca la economía y hay empleo. Un presidente tiene que dedicarse, como por ejemplo usted lo está haciendo, a ver cómo se distribuye la tierra y lograr una premisa liberal de distribuir la tierra, que es una agenda decimonónica, para que se produzcan alimentos y los campesinos tengan justicia. Una preocupación de un presidente es la defensa nacional. Una preocupación del presidente es la seguridad nacional. Son temas que a ustedes competen. Una preocupación de un presidente es la alta política, las relaciones internacionales, la discusión sobre temas como la droga que usted bien la está llevando. Y queremos de paso reconocérselo y felicitarlo. Pero yo realmente creo, y seguramente parte de mis compañeros comparten esto, una preocupación de un presidente no puede ser atender a Floralba, una señora de un corregimiento, que le pide a un alcalde que nombre un profesor. Y el profesor le remite a uno como gobernador la solicitud que nombre un profesor. Y uno le dice, no puedo nombrar un profesor, tengo que ir al Ministerio de Educación. De manera que no es cierto que haya descentralización en la educación, porque ni siquiera un maestro de escuela rural puede nombrar un gobernador, aun si él administra la educación de ese municipio porque no está certificado. Pero ¿cómo puede ser que además, tampoco teniendo el dinero, podamos crear un puesto de salud, un centro, o mejor, un hospital de primer nivel? Aquí hay varios gobernadores que me han dicho, no somos ricos. Pero tenemos para hacer un hospitalito. Y no podemos porque necesitamos que el Ministerio de Salud nos apruebe la construcción del hospital. Y sabe cuando se demora el presidente, a veces un año y año y un año. Y tenemos que ir a esa ventanilla única para aprobar un proyecto de agua potable de 5 mil o 10 mil millones de pesos cuando las capacidades del departamento se desborda. Y esos no son temas, a mi juicio, de la agenda de un estadista, de un presidente. Esos son temas de la agenda de alcaldes y gobernadores. Por eso queremos pedirle a usted, el presidente del cambio, que introduzca la discusión en Colombia de volver a un sistema federal y actualizarnos en Colombia como el resto de países de esta población y de este tamaño. Porque definitivamente con este modelo centralista distribuyendo a productos y maestros por doquier, se le va a ir a usted el tiempo y a nosotros. Y poco en lo que vamos a lograr es resolver problemas sociales agendados ya cerrando. Señor presidente, la licencia minera, la licencia minera, son aprobadas por una agencia minera. Los puertos ni se digan. Nosotros ni siquiera nos consultan cuando se creó un puerto. Usted ha visto la polémica del famoso puerto de Taguanga y la gente me reclama a mí. Yo le digo, ¿por qué tenemos que ver nosotros con ese puerto que quiera acabar el puerto de pecadores de Taguanga? Pero lo aprobaron en Bogotá. En Bogotá inclusive se discute, vía la dirección marítima y portuaria, el ordenamiento de playas de nuestros pueblos. Pero además las corporaciones ambientales, que son entidades presuntamente autónomas, son las que tienen el manejo de la suerte de los asuntos ambientales en los territorios. Es más, ¿cuántos gobernadores de aquí se sientan en las juntas directivas de los parques naturales que están en sus departamentos? Pues ninguno. Pero eso sí, cuando hay problemas, corren a nosotros. De manera, señor presidente, que hay un cúmulo de decisiones que no tendrían por qué estar ahí centralizadas, pero esto ocurre porque las distintas constituciones han desarmado instituciones, pero estas se han mantenido en la realidad. Miren, a mí me abrieron una investigación hace unos años, porque decidí peatonalizar una calle del Centro Histórico de Santa Marta que estaba en el Plan de Protección Especial. O sea, un plan que fue aprobado en el ministerio, pero hasta para una calle de dos cuadras había que ir a Bogotá. Yo, con mucha... Bueno, hablando en nombre de varios de nuestros gobernadores, quisiera pedirle que, señor presidente, usted instalar una mesa para discutir el ordenamiento territorial de Colombia y las competencias que habría que trasladar a departamentos y a municipios. Por ejemplo, los policías, la seguridad ciudadana, el atender la comunidad en los barrios y en los pueblos, porque tiene que ser un asunto de seguridad nacional. Es decir, hay dos niveles diferenciados en eso. Y si usted lo hace, usted pasará la historia como un presidente que le restableció competencias a estas instancias subnacionales, llamadas departamentos, están vaciadas de funciones, inclusive en materia fiscal, porque hay que adelantar también una reforma tributaria. Y que no siga ocurriendo lo que ha pasado en muchos territorios, entre ellos nuestro, que desde el nivel nacional captura entidades, empresas portadoras de servicios, hospitales y demás. Esto es para devolverlo, es un calvario. Hay la oportunidad con usted de construir una nueva Colombia. Y esto pasa por un nuevo ordenamiento territorial en que el federalismo, la autonomía y la desinformización se pongan en el orden del día de las amigas y todos los ciudadanos.